¿Qué es la Universidad Nacional de Ingeniería? Tengo a mi cargo el curso de Introducción a la Calidad Total, que es parte del programa de Cenati Virtual. El tema que vamos a desarrollar es Histograma como herramienta de la calidad total. Veamos. Objetivos. Dar a conocer el Histograma como herramienta de la calidad total. Resaltar su importancia en el proceso del logro de la calidad. Dar a conocer el concepto de la productividad y la productividad promedio. El índice que vamos a desarrollar. La necesidad de medir. Calidad. La productividad y la productividad promedio. Herramientas de la calidad. Histograma. Un ejemplo que lo vamos a desarrollar. Pasos para la elaboración del histograma en Excel 2010. Análisis del histograma. Conclusiones. La necesidad de medir. El control estadístico de la calidad es en la disciplina científica y técnica que utiliza la estadística dentro del contexto más general del control de la calidad. En 1920 fue Walter Schwartz el primero en utilizar el control estadístico de procesos. Después hemos tenido a Edward Deming que aplicó los métodos del control estadístico de procesos en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Mejorando la calidad en la producción de municiones y otros productos estratégicos. La calidad. La calidad de un producto es la capacidad de producir bienes y servicios que satisfagan las expectativas y necesidades de los usuarios. También significa realizar correctamente cada paso del proceso de producción para satisfacer a los clientes internos de la organización y evitar bien esos servicios que no satisfacen al cliente. La productividad y la productividad promedio. La productividad es una medida de eficiencia de la producción. La productividad se entiende la relación entre lo que se produce y lo que es requerido para producir. Se puede decir, por ejemplo, que una secretaria es más productiva que otra cuando en el mismo tiempo recurso hace más cosas. Producción. Herramientas de la calidad. Tenemos varias, ¿no? Hojas de verificación de inspección o recolección de datos. Diagrama de causa y efecto de chicago o espina de pescado. Diagrama de pareto ABC o regla 2080. Histograma. Diagrama de dispersión. Cartas de control y gráfico de control. Diagrama de flujo y gráficas de barras. De línea, de radar, de banda y de pastel. Histograma. Herramienta de diagnóstico que muestra una panorámica de cómo se comporta la distribución de variación de los datos. Refleja la cantidad de variación propia de los procesos. El número de barras, clases, que tendrán, determinará el tipo de imágenes de la distribución. Aquí mostramos una de las formas que se puede presentar el histograma. En la línea horizontal tenemos clases y en la línea vertical, frecuencia. Aquí, para entender más el concepto, vamos a mostrar un ejercicio. Dice, la empresa de confecciones LULU S.A. necesita realizar un estudio de los procesos que viene realizando en la área de producción. Para ello, se ha recopilado la siguiente información referente a la productividad, polos por semana, de los trabajadores. Mostramos a continuación la información recabada. Les explico. Son 50 trabajadores. Cada uno tiene una productividad. Y aquí estamos viendo las cifras que se han recabado. 285 polos por semana del primero, 300 del segundo, 286 bajó con relación al segundo, 302, 313, 344. Son distintos valores que se han recabado y que se refieren, como repito, a la productividad de cada trabajador. ¿Qué nos piden? Obtener los datos para construir la tabla de frecuencia, rango de datos, número de clases, longitud de clase. B. Construir una tabla de frecuencia. Dicha tabla deberá contener sus respectivos intervalos de clase y frecuencia. Elaborar el histograma. D. Interpretar el histograma. ¿Y en qué actividades crees que se puede aplicar esta herramienta? Para construir la tabla de frecuencias, vamos a estimar los siguientes valores. Número de trabajador es 50. La mayor productividad es 344. La menor productividad es 285. Esta diferencia me da en el rango, que es 59. Ahora, el número de intervalos lo vamos a calcular sacando la raíz cuadrada de 50, que es aproximadamente 7. Ahora, el ancho de cada intervalo, lo que vamos a hacer es simplemente dividir el rango entre el número de intervalos. Ese valor me da aproximadamente 8. Ahora, vamos a dar los pasos para la construcción del histograma con el Excel. Lo señalamos. Elaborar la tabla de frecuencias con los datos proporcionados. Sombrear la tabla elaborada. Elegir la opción insertar del Excel. Optar por la opción columna 2D, es decir, dos dimensiones. Para realizar otros agregados, le damos doble clip al gráfico obtenido y elegimos la opción presentación del Excel. Y que nos da varias opciones, como nombrar los ejes, darle un título al gráfico, etc. Aquí mostramos dos cuadros importantes para la elaboración del histograma. Tenemos los intervalos, la frecuencia, es decir, cuántos trabajadores tenemos por cada intervalo. Y ese es en el cuadro 2. En el cuadro 3, simplemente nos olvidamos de la columna frecuencia, que es una auxiliar, digamos, la segunda columna del cuadro 2. Y vamos a trabajar el gráfico en Excel con el cuadro 3. Vamos a dar las pautas para cómo trabajar en la data que nos han dado en el Excel. Aquí tenemos la productividad de los 50 trabajadores. En el cuadro 1. Y hemos dicho cuántos trabajadores son la productividad mayor, la productividad menor y el rango. Estos valores ya los hemos calculado. En el cuadro 2 hemos dicho también ya que están los intervalos y las frecuencias. Aquí tenemos ya el cuadro 3 con los intervalos, los 7 intervalos. Y también tenemos las productividades, frecuencias de cada uno de los, pero ya agrupados. Por ejemplo, podemos decir de 285 a 293 tenemos 15 trabajadores con esa productividad, en ese rango. De 293 a 302 tenemos a 11, de 302 a 310 tenemos a 8 trabajadores, de 310 a 319 a 5. Y así, en el último, en la última fila de esta tabla, de este cuadro, tenemos solamente un trabajador que tiene la mayor productividad que está en el rango de 335 a 344. ¿Cuántos totalizan? 50 trabajadores. Ahora es fácil para ya construir en base a esta tabla el histograma. Lo que hacemos es sombrear este cuadro 3. Vamos a insertar a esta opción, insertar que nos da el Excel. Le damos clic, escogemos la opción columnas y luego escogemos la columna en dos dimensiones. La primerita. Y miren, automáticamente ya nos sale el diagrama. Ya hemos obtenido este gráfico, este histograma, pero el Excel me permite mejorar esta presentación. Por ejemplo, le damos dos clips y aquí vamos a ver que nos aparece la opción presentación. Ahí, por ejemplo, yo tengo que le puedo poner rótulos, es decir, nombrar la eje horizontal como el eje vertical. Por ejemplo, ahí, vayamos. Le he dado un clip en el título del eje horizontal primario. Voy a la opción título bajo el eje. Y ya me aparece un pequeño casillero donde yo puedo nombrar a este. Y ahí le puedo poner intervalos de productividad. Ya tengo nombrado el eje primario horizontal. Así también puedo otra vez ya nombrar el eje primario vertical. Y aquí puedo poner un nombre a este eje. Y vamos a ponerle número de trabajadores. Aquí ya podemos rápidamente hacer algunos comentarios. La mayor productividad la logra solamente un trabajador. Uno. Hay varios que están por debajo de la máxima productividad. En este caso son 15. Aquí acabamos de agregar el número. En cada intervalo, digamos, de productividad. En la primera barra tenemos a 15. En la segunda, 11. En la tercera, 8. Y así. A continuación mostramos un gráfico ya mucho más trabajado. Y ustedes lo pueden lograr rápidamente también con el Excel. Ahora, hay algo importante, ¿no? Y también quiero llegar a eso. ¿Cuál es la productividad promedio? Eso lo vamos a ver en la lámina siguiente. Cálculo de la productividad promedio. Para calcular la productividad promedio, lo que hacemos es sumar las productividades de cada trabajador y dividir entre 50, que es el número de trabajadores. Así obtenemos la cifra de 305. Análisis del histograma. Podemos enseñarles lo siguiente. Hay trabajadores que están por encima de la productividad promedio, como por debajo. Hay que investigar por qué estas diferencias, pero podemos especular que podría ser por los años de experiencia de algunos que tienen una alta productividad, por la capacitación recibida. Incremento de la productividad. Del análisis del histograma podemos decir que el conductor del taller puede realizar un análisis más profundo del por qué las diferencias de productividad. Hay trabajadores más hábiles, que ya tienen una experiencia, han asistido a diferentes capacitaciones y eso les ha permitido ser más productivos. Conclusiones. Finalmente, el histograma es una herramienta útil para la toma de decisiones empresariales. Su aplicación no es solo en el campo productivo, puede aplicarse en el campo de la salud, la educación, cómo podría ser el resultado de un censo, la cantidad de mujeres y o hombres en una comunidad, el nivel de analfabetismo o la mortandad infantil. El histograma es especialmente útil para cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar para analizar más detalladamente o tomar decisiones sobre la base de ellos. Es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre un proceso de forma precisa y clara. Permite la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas para el mismo. Proporciona mediante el estudio de la distribución de los datos un excelente punto de partida para generar hipótesis acerca de un funcionamiento insatisfactorio. Hemos concluido el tema de hoy. Espero que los temas aprendidos lo pongan en práctica en sus talleres, en su centro laboral y que si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en escribirme al correo de Senati Virtual. Hasta pronto.